Ahora se está redactando la constitución de Cataluña Cataluña independiente Ha habido una lucha grande por el País Vasco que también pretenderá la independencia y posiblemente le seguirá en otras regiones posiblemente Asturias, Galicia posiblemente Pero claro, ahora España no solamente hay una crisis mundial general pero en España peor todavía con un número cada vez más excesivo de parados de 6 millones se habla posiblemente ahora con la independencia de Cataluña sea un déficit gigantesco para España porque se pierden los beneficios económicos que pueda devenir de Cataluña aparte de que Cataluña pues aparte de esos billones de euros porque claro, se pierde todo se pierden las construcciones todas las certificaciones que con el Estado español se han construido en Cataluña y se pierden más los beneficios del producto bruto de Cataluña para el gobierno español, para los españoles se pierde más el turismo se pierde, se pierde todo España está en un país de crisis pero gigantesca y basta con que otro país como el País Vasco se independice también señores, España se queda en Europa el país más pobre de toda Europa y eso va a peor pero ahora hay un punto que he dicho mucho en mis vídeos de esperanza los gobiernos, y vamos a centrar en el gobierno español no pueden proveer seguridad ni nacional ni provincial no pueden es comprobable que no puede una región sencillamente se empeña en ser independiente y no solamente independiente por la pérdida económica para el pueblo español sino que ahora Cataluña empezará a pedir dinero a España mucho dinero para jubilados para enfermos para muchas instituciones que viven del gobierno español querrán seguir pidiendo más dinero ahora es un caos lo que se presenta para España un caos pero que da temblor al pueblo español aparte que la realidad pura es que la independencia de Cataluña es un horror es una salida para los corruptos los ladrones los asesinos porque eso es asesinar a una nación que han provocado la independencia los que no van a las votaciones desde la oscuridad dirigen al pueblo a la gente en su locura para independencia ellos quieren su independencia los ladrones los corruptos los políticos aquellos como el Puyol dicen si yo voy a la cárcel se roban miles de millones a los catalanes pero durante años miles de millones se han hinchado de dinero toda su familia y a él y muchos aparte de eso pues claro él dice yo si voy a la cárcel saco actas saco actas y me cargo al gobierno español y a la nobleza a los reyes y a todo me cargo a todo porque todo es un un círculo de corrupción y algo peor relacionado con Montserrat que Montserrat como de costumbre la iglesia jugando siempre con dos barajas con el gobierno español recuerden que la iglesia fue el que instó y ayudó a Franco y a Gilles para las matanzas más grandes de la historia moderna y ahora la iglesia como siempre con dos barajas se une a los catalanes desde Montserrat a favor de la independencia en tiempo del franquismo que hacía la iglesia masacrar y centrarse con odio sangriento en Cataluña las cárceles franquistas en Cataluña dirigidas por la iglesia instada a Franco que aplastara al país vasco y a catalanes y a todos y que se obligara a hablar español prohibido hablar catalán ahora la iglesia la iglesia se une a los independentistas y a cualquiera a cualquiera que quiera dividir España y arruinar España porque ellos siempre sacan beneficios ahora la iglesia saca beneficios de los catalanes y del gobierno español porque el gobierno español seguirá subvencionando a la iglesia con 18 mil millones y la iglesia en Cataluña querrá de los catalanes y del gobierno español o sea ganan dinero siempre esa mafia de 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 bueno en Monserrat va a dar mucho que hablar he querido centrar en este vídeo por una cosa es un punto de esperanza yo siempre en lo que hablo yo he acertado siempre bueno mucha gente del gobierno español me conoce naturalmente el rey de España me conoce doña Leticia la reina de España y me conocen los medios televisivos y me conocen los satanistas de España y me conocen el Upurde y me conocen el Vaticano nos hemos conocido y muy temido y qué pasa ahora con España en qué estado está lamentable además millones de parados la independencia de Cataluña vendrá ahora de seguir a los países vascos y otros más ha quedado España en un estado de crisis como nunca en la historia no bastaba con millones de parados ahora más siempre en todo aspecto de crisis ¿quién vive la crisis? la población porque los que han creado la crisis con su digamos inestabilidad con su apatía por no luchar por la unidad de España y no hablo en términos políticos o militares la lucha de un político es unificar la nación enriquecer la nación y crear seguridad y prosperidad cuando han sido incompetentes pasa lo que pasa pero viene el punto de esperanza he dicho en muchos de mis vídeos seré un gran monarca pero es que está profético no es fantasía claro indudablemente los medios de comunicación están prohibidos que de Alberto que no se ni se mencione pues son estas personas que hacen esto en contra de quién están de los intereses de todos los españoles o sea no les importa lo que pase en el país español no les importa nada porque en la realidad quién va a salvar a España de la crisis quién los políticos la iglesia va a salvar Estados Unidos ahora los catalanes ahora la iglesia a favor de la independencia quién creó el país vasco quién creó la ETA la iglesia igual quién ayudó a Franco a matar millones de españoles y a crear una guerra civil sangrienta la iglesia quién ayudó a Giles la iglesia quién ayudó a Pinochet las matanzas de Chile la iglesia y así ahora la iglesia a cobrar y a vivir con dos bandos pero llega el gran monarca ¿saben las profetías del gran monarca? dicen que el gran monarca es mi persona además mira las profetías los medios de comunicación olvídense eso ni una pistola en la cabeza de Pony y dicen que no que prefieren morir porque se enfrentan a las entes satánicas que vamos que controlan los medios que controlan a políticos la iglesia que bueno son satanistas ahora hablando aunque es otro tema van apareciendo como yo he dicho cada vez más conventos de clausura más monasterios aparecen miles de cleptos de cuerpos de niños ejecutados en fuerzas comunes y ya he dicho cuando yo entre el gran monarca abriré de orden y no se va a oponer nadie porque se acabará el trato el contrato y los acuerdos de estado y religión de acabo ahí con el gran monarca finito se acabó nada nada porque aparte voy a obligar que todos los monasterios y conventos de clausura se entren y se abran las fosas comunes aparecerán el 90% de los niños desaparecidos en toda España en todas las épocas ahí están no dice Jesucristo que no hay nada oculto que nunca llegue a saberse no hay nada sumamente escondido que nunca salga a la luz que nunca llegue a manifestarse se va a cumplir todos los niños desaparecidos ejecutados en actos satánicos ahí están miles y miles ya te digo en Irlanda en otros países se van abriendo cada día más y aparecen fosas comunes a montones niños ejecutados sacados el corazón es diabólico el extremo ahora con el gran monarca lo voy a hacer pero hay algo más dice la profecía del gran monarca el gran monarca unirá a España o sea no necesito una guerra civil va a ser peor que una guerra civil pero no la necesito Franco el general Franco el dictador Franco como quieran llamarles pues unió a España claro que lo unió pero mediante cadáveres río de sangre cadáveres pero unió bien y de acuerdo pues esto es la unidad española pero yo necesito van a ser otros los cadáveres porque en general en las dictaduras y en esto por general pagan gente que son inocentes que no han hecho nada por ejemplo la iglesia mandó a Franco que bombardeara Guernica y con los alemanes la ayuda que Hitler dio a Franco y luego Franco a Hitler con la división azul se bombardeó Guernica una ciudad del país vasco para probar el armamento que se emplearía en la segunda guerra mundial murieron niños mujeres inocentes para probar bombas allí no hacían nada fue una población y empezaron a destruir vidas y edificios y dijo que era un aviso bueno pues el gran monarca va a hacer un acto ejecutivo como gran monarca unir España pero quien va a caer entonces pues los monstruos los asesinos de niños los satanistas los pedófilos los ladrones voy a hacer huir a todos los corruptos de España a todos los pedófilos asesinos de niños degenerados sectas satánicas los voy a hacer huir y los voy a hacer volver a España como gran monarca una autoridad absoluta y dicen las profetías de gran monarca monarca español y monarca europeo que unirá España se hará una España grande unificada y unirá Europa con España lo dicen las profetías de todos los profetas medievales de la familia de Alberto Canosa el rey Alberto Canosa de Italia dicen que vendría en el tiempo de fin del gran monarca aparecería una explosión de riquezas de gloria y de descubrimiento dice revelará todos los enemas y misterios el gran monarca con manos fuertes y brazos libertadores hará posible la unidad de España una unidad común porque claro los catalanes ahora como cualquier se van a dar cuenta ya se están dando cuenta que una estupidez salir a la calle a gritar la independencia y ahora viene el pan de cada día ahora ven que los corruptos no van a la cárcel ya han robado a los catalanes y que los corruptos encima los ponen de gobernante y encima a robar más que antes con el aplauso de la población y la población a la cola del paro y a pedir ahora limosnear porque va a haber va a haber más paro más crisis más miseria en Cataluña como nunca la historia y quién van a vivir bien la iglesia los corruptos los ladrones los que han creado la independencia ellos a forrarse y encima los votarán porque ellos son los que se votan los que se votan unos a otros para dominar a la gente los corruptos los ladrones pero llegan a la monarca y el gran monarca voy a unificar de nuevo Cataluña con España querrán de nuevo la unidad española lo querrán y los países vascos igual la gente es gente normal gente que en su ceguedad es impulsada por corruptos por ladrones por su independencia no la independencia del país español España siempre ha sido un país una nación trocito eso no es ya no España eso es nada dentro de poco pues será Madrid Castilla-La Mancha independiente y no habrá ya ni país no existirá serán regiones cada uno su vida y no pueden sobrevivir no pueden tener una moneda única no pueden inventar el mercado europeo no pueden hacer nada son regiones que vivirán de limosnerío con los corruptos o sea los que vivirán bien comprando sevillas comprándose mansiones y amasando fortunas en los bancos en los bancos en los bancos fiscales Gran monarca dice la probabilidad uniré España pero será una unidad como nunca en la historia conocida España de grandeza ¿y cómo? ¿y cómo va? con los descubrimientos no solamente los descubrimientos que ya están preparados porque imaginaros el poder que tiene ya España si la gente no lo sabe con el arca de la alianza el poder de Dios el Dios del universo el mensajero la comunicación de Dios con la humanidad con el arca de la alianza hablaba Dios por medio del arca con el pueblo israel para la humanidad para la tierra y está en España ¿por qué está en España? porque España va a ser una nación poderosa con el gran monarca está la cueva de Hércules está el robot de la cueva está la mesa de Salomón la mesa de Salomón o el cronopo de Salomón es para ver todos los crímenes de la historia ¿por qué se cree que está en tu oposición que no se saque la cueva de Hércules? la tendrán que sacar y ellos no se atreven a entrar en la cueva los corruptos ladrones los que han prohibido todo en Toledo y han amenazado que no se hable bien porque no se atreve nadie nadie tiene pantalones a entrar en la cueva que entran en la cueva que entran en los túneles verá como no entran y verá como nada más pisar allí el robot mi oficio hago actuará los fulmina como fulminaron a los tres asesinos de la hermana de doña Leticia Erika Ortiz de Ocasolano cuando los mismos que los pagaron dijeron ahora asesinar a Leticia y a sus hijas para que quede el campo libre y esta mujer que ya es un peligro entre la la que está de reserva la está preparada y quedaron como los que como quedarían como han quedado muchos en la cueva del el fulminado ya la el CNI ha encontrado como yo lo dije las huellas de los tres fulminados calcinados son las tres huellas negras quedaron totalmente como mucha gente ya lo contaré han quedado fulminados en toda la historia el real monarca va a ser algo grande y luego no solamente el hecho de hacer justicia revelar misterio sino enriquecer el país porque los descubrimientos los descubrimientos que ya he reumerado que hay muchos más pero son tantos que bueno para qué empezar ya empezar uno y luego otro y luego los dolmenes y luego los obeliscos y luego los túneles y bueno me daremos y eso ya será una riqueza tan inmensa en España que voy a traer al mundo entero a España el mundo entero dice la policía unita la policía los ojos de los accionistas aunque parece que los españoles en una crisis ahora como nunca cada vez peor los accionistas hay un sexto sentido de decir España España algo va a ocurrir grande y están los inversionistas mirando España que algo va a ocurrir que España va a pegar un bombazo y no saben cómo pero ya están mirando todos los ojos al pueblo español ¿por qué se cree que el presidente Rajoy ha invertido 5.000 millones en nuevas carreteras? ¿por qué hay aeropuertos sin estrenar en España nuevo? ¿por qué hay carreteras para unir puertos para que ha comprado el presidente Rajoy tres de trenes? ¿pero qué cree que esa inversión es por nada? todo está preparado para el gran monarca las profetías múltiples del gran monarca y verán como los catalanes redecidamente cuando vean la prosperidad del pueblo español digan no, no aquí al paro y los corruptos los puyos y todo cae más rico y nosotros nos han engañado como idiotas nos han llevado a la calle a gritar y ahora nosotros en la cola del paro y los puyos rotándose las manos y encima diciendo continuamente si habláis al gobierno español sacamos actas y vais todos a la casa y nosotros en cabeza no, no pues uniremos de nuevo y los catalanes volverán a salir a las calles y no, no queremos ser españoles nada, nada esto ha sido un error nada, perdón nos ha ha sido una equivocación nos han engañado como idiotas queremos ser españoles queremos participar en las riquezas del gobierno español con el gran monarca aparte que bueno eso ya será otra historia ya el rey tendrá que abdicar o irse de España con doña Leticia si doña Leticia le quiere ir con él me parece ir sus hijas se entenderán que no hay puesto para dos reyes aparte que el gran monarca tiene una misión no gobernar solamente España sino en el mundo entero y con Israel a la cabeza porque dicen las profecías el gran monarca será emperador europeo de España y luego de Europa y de Israel rey de Israel se avecina a España actos grandiosos como nunca en la historia pero claro los corruptos los pedófilos los ladrones asesinos de niños los miserables los monstruos satanistas esta satánica los que asesinan todos los días niños en España desapareciendo anualmente miles de niños de esos me encargaré yo de esos me encargaré yo para hacer una limpieza seco los voy a poner de punta en blanco y da igual sotanas negras se romperá el estado el estado de religión se acabó con el gran monarca ni un céntimo para la iglesia todos los beneficios grandiosos de España para los españoles los que trabajan los que curran los que sudan los que pagan impuestos los que sufren las consecuencias de la corrupción española la iglesia no se va a llevar nada es más pediremos indemnizaciones multimillonarias por el mal que han hecho a los españoles y a todo el mundo los niños desaparecidos asignan los conventos miles y miles lo van a pagar todo todo el dinero que sea necesario de indemnizaciones super multimillonarias para el pueblo español y España no va a pagar ni un céntimo para el que quiera cura que lo pague o sea que el quiera cura o muslén o budista hinduista que lo pague no hay problema con el gran monarca no hay problema cada uno que crea en lo que quiera creer pero de su propia voluntad y de su propio esfuerzo que dé de comer a tragones con su dinero no el pueblo español pendiente de hacer ricos a una gente que lo único que hace es robar amasar liar a la gente unos con otros y violar niños el gran monarca es algo que ya se acerca así que es un mensaje más bien los que puedan ver este ya digo que he enumerado antes varios de mis amigos que estáis colaborando a colaborar más fuerte porque están poniendo ahora pancartas en Madrid cada vez más grande póster bueno ahí le he dicho no quieren que diga el nombre pero hay una una serie de guerrilleras guerrilleros bueno no quieren que diga el nombre no sé por qué bueno le da corte pero bueno están poniendo pancartas en Madrid y cada vez más grandes postres grandes y ya digo y una vez más Héctor Picapiedra artificiales mi gran amigo colaborador está haciendo unos vídeos ahora hacer estos vídeos Héctor monarcas de mis antepasados llegando hasta el rey Salomón y en fin los que podéis hacer vídeos Fermín Fortea o Jaica Malcom hacer por favor vídeos he dicho es una idea puede salir va a salir todo pero no sé cómo la idea que me ha marginado siempre es la película porque es la forma más directa de llegar al mundo no a España al mundo porque hay que llegar con esto al mundo entero porque es un anuncio son profecías que van a cundir al mundo entero porque es con el fin de desbaratar el sistema satánico hacer dije a Jai Malcom que hicieras tres vídeos cortos con los que hiciste hace unos meses sobre la película de los gigantes de Torroca hace otros tres cortos de unos 7 o 8 minutos cada uno como lo hiciste son muy buenos son muy bien vistos y podemos llegar a una productora sean jolibos o sea donde sea en fin colaboradores guerrilleros Jai Malcom Fermín Fortea Estotica Pierras Canusa Verdade y guerrilleros de Madrid los que estáis poniendo postres en los puentes de Madrid y muchos más muchos más hay muchos más es que no no quiero mencionarlos a todos hay muchos más estoy muy emocionado porque hay tanta gente que me estáis ayudando hay tanta esta guerrilla se está extendiendo tan grande es una única en la historia en internet quien ha podido hacer una guerrilla tan inmensa que cada vez se una más 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 porque claro hay gente muy buena en internet que hace vídeos muy buenos montajes pero la realidad es que actúan independientemente hacen un vídeo bueno tienen su gente que los ve pero una guerrilla unificada cada vez más extensa cada vez más unida aunque no se ha conocido nosotros la guerrilla invisible la guerrilla del fin del mundo de Gran Monarca eso es único en la historia nosotros lo estamos haciendo con la ayuda de Dios y tranquilo que la victoria es nuestra así que guerrilleros guerrilleras vamos esto la unidad de España va a venir veréis como como se harán películas reportajes y tal y dirán mucha gente el Gran Monarca los guerrilleros de Alberto Granosa el comandante de Alberto Granosa fueron los ejecutores los digamos misioneros de la gran expansión de verdades y de descubrimientos en todo el mundo seremos inmortales ya lo somos seremos tan populares que se harán películas en Hollywood y la gente hablará de un milagro un milagro apareció con la ayuda de Dios Gran Monarca y una guerrilla que ya ha cundido y seremos historia ya lo somos en todo el mundo guerrilleros guerrilleras amigos colaboradores venga a por ellos que son pocos y cobardes que son Panos bomba